Dijiste que nunca podría olvidar tus besos Que no borraría tus caricias ni con otro cuervo Pero lo lamento porque sucedió Si eres algo observadora puedes darte cuenta Que aquel dolor que me dejaste desapareció Y regresó la sonrisa que me arrebataste Y reparé el desorden que me ocasionaste Tiré a la basura todos los recuerdos Y en la misma bolsa todo el sufrimiento Alguien apareció borrando mi pasado Está de más decir que ya te he superado Siempre te juré que sí te olvidaría Y aquí te lo cumplo por si no creías Y regresó la sonrisa que me arrebataste Reparé el desorden que me ocasionaste Tiré a la basura todos los recuerdos Y en la misma bolsa todo el sufrimiento Alguien apareció borrando mi pasado Te está de más decir que ya te he superado Siempre te juré Que sí te olvidaría Y aquí te lo cumplo por si no creías Lo prometido es deuda Ya te he sacado de mi vida